FisioLift es el cuidado antiedad que recupera la firmeza de tu piel. Su concentración en ácido hialurónico rellena y alisa en forma visible la piel. Gracias a su activo patentado Ascofilin, recarga la piel de colágeno y el retinal de hido promueve la renovación celular. Descubrí FisioLift y cuida tu piel a tu ritmo.